Música Calmo Lo siento ¿Y yo? Te juzgué mal Ah Eso Es para lo que estás aquí ¿no? Lucía No te engañe Sí, sí, ahora lo sé Te lo entendería que me odiaras No, no, no te odio Ni es momento para reproches Te acusé del ladrón De oportunista, de traición Los dos fuimos víctimas de Espineira Tú fuiste víctima Después de ser su enviado Si llegaste a mí fue para conseguir mi herencia para la orden Vine por la orden del prior Sí Pero mi misión duró lo que tardé en conocerte Me enamoré de ti Desde el primer instante, Lucía Sí, supongo que sí ¿Ese supongo es incredulidad? Es precio que... ¿qué es? Telmo ¿Qué más da? Eso... Claro que da Has accedido a ver conmigo Pero solo después de buscar argumentos para desentenderte de mí Para allentarme ¿Y qué? Si fuera así ¿Qué otra cosa puedo hacer excepto afirmarme en mi situación actual? Te he pedido perdón, Telmo Ya no tengo resentimiento Es todo lo que te puedo ofrecer Lucía... No, vete Vete, márchate, por favor Ya no es tiempo para nosotros Es por tu hijo Deja en paz a mi hijo No vuelvas a mencionarle No vuelvas a mencionarle